Yo no sé que te van a contar de mil o dos años Y tú sabes bien que todo el tiempo te he buscado Mira lo que el tiempo va diciendo, no es mentira Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado aquí en el alma Miércoles de impacto He sufrido en la subida y he llorado en las bajadas Y seguimos con este reportaje muy humano Logrado en Mayerupar al cacique de la Junta De un mes días para miércoles de impacto Que ahí de aquella promesa de construir una iglesia A la Virgen del Carmen sí se recupera totalmente Así respondió de un mes en miércoles de impacto A mi gran Virgen del Carmen Que no sea parte de mí Que si me para de aquí Le hago una iglesia en el valle ¿Y cuándo va a construir la iglesia? ¿En qué parte la va a construir? ¿Ya están los planos listos y todo? Porque siento que Dios Medes va a caminar Y va a estar en la calle con nosotros dentro de poco La Virgen del Carmen pues Ya me dio vida, me dio salud Ahora tiene que venir a trabajar para comprar los ladrillos ¿Va con Franco Arguelles, Dios Medes? Posiblemente Con Franco Arguelles Hay muchos acuerdos, pero el más acuerdos de Franco Arguelles Yo en un momento preciso Pues nos estaría llamando a todos ustedes Para informarles oficialmente Cuál es el acuerdos de la nueva agrupación de Dios Medes No pasaron más de 30 segundos Cuando se hizo presente En este reportaje Franco Arguelles ¿Usted que es un personaje de esos importantes del vallenato De larga trayectoria ¿Alguna vez soñó con tocar con Dios Medes Díaz? Toda la vida Sí, toda la vida Recuerdo que Cuando mi maestro Juan Chorroy En San Juan del César Estudiamos en un colegio De... Del Carmelo Carmelo ¿Ya Dios Medes era Dios Medes? Ya Dios Medes Era Dios Medes Franco era un estudiante nada más Estudiando Sí, estaba... Dios Medes grababa con el D.B. López Oye, mira la tarea que me dejaron Representar y seguir Luchando por hacer este folclor mejor De una manera especial De una manera especial Y en una forma correcta He querido me dañear Aunque vea que mi hermano Vijo de un viejo Emiliano Mi hermano de Emilianito Ese que canta tan bonito Que se llama Pollo El 16 de julio La fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio La fiesta De la Virgen del Carmen Es el primer día Que le escucha el Padre Que Dios a todos Nos tiene en cuenta ¿Hay mucha diferencia De Leonel desde antes Y el nuevo hombre? Yo creo que sí Porque sinceramente En este lugar Anteriormente Fama como que Me cogió sorprendidamente Y no estaba preparado Como para el compromiso Es que hoy Quiere Y el compromiso Tenía que demostrarle Una fanaticada Tan grande Como la que tengo Entonces en estos momentos Tenía la seguridad Que las cosas cambiaron Y Y el mismo sentimiento Pero muy ordenadamente Y con Mi folclor al frente Para hacer Gracias a todos De Leonel es otro Otro hombre Es otro ser Una persona que Está reconstituida Totalmente Moralmente Físicamente Creo que Es un hombre ya Para prestar Mucho ejemplo A todo el mundo Porque He integrado A una familia Con conceptos Muy claros Los pies sobre la tierra Y yo creo que Ahora en adelante Viene la nueva etapa La otra parte De la vida de Diomedes Pero papá es el que lleva De desayuno Pues ya Ya que el viejo No se levanta Comprano Está la cosa mala Triste Se quedan nacidos Cuando se muere El papá Ay los hijos Son del alma Ay los hijos Son del alma Porque hijo es uno mismo Porque los padres trabajan Pa' tener bien a sus hijos Porque los padres trabajan Pa' tener bien a sus hijos Triste Se quedan los hijos Cuando se muere El papá Ay los hijos